América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. El crecimiento urbano vertiginoso ha impulsado la formación de nuevos hogares y ha diversificado su composición demográfica. En una región marcada por una profunda desigualdad social y económica, el déficit habitacional es un problema que lastra el desarrollo de los países y sus sociedades. ¿Cómo garantizar que la vivienda no solo sea accesible, sino también adecuada para una población cada vez más diversa? El Tercer Foro Regional de Vivienda 2024 abordará los desafíos críticos de déficit habitacional en América Latina y el Caribe, enfocándose en soluciones innovadoras y sostenibles para poblaciones vulnerables. Únete y contribuye a construir un futuro de vivienda adecuada y accesible para todas las personas.